26 de julio. Nos hemos refugiado en una granja a las afueras de Marigny. Cierro los ojos y pienso en Hazel. Pero siempre acabo teniendo el mismo sueño. El mismo sueño, ¿eh? Más o menos. No hay manera de librarme de él. Ya estoy bien. Tú descansa un poco. No. Debo demostrarle a Pearson que estoy listo. Me da igual lo que diga. No tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres zanjar algo, lo haces sin dudar. Solo así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme, un hombre tiene que librar sus batallas. Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegro de que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada. No sabía que creyérais en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien. Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. ¡Cred, dispara! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él, también con Pearson. ¡A cubierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla. ¡Vamos! ¡Soy su favorito! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás, blanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Avancemos! ¡Yo te cubro! ¡Los tengo a tiro! ¡Debo recargar! ¡Daniel se agachó la cabeza! ¡Daniel se agachó la cabeza! ¡Están abandonando la protección! ¡Puesto de arte! ¡Tribuimos a la puerta de casa! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Princha el movimiento! ¡En todo lo alto! ¡Avanzando! ¡Una granada a la izquierda! ¡Me está abandonando la protección! ¡Fuego de cobertura! ¡Izquierda! ¡Enemigos en el primer piso! ¡Dense alerta! ¡Dense prisa! ¡Entro! ¡Se tengo cubierto! ¡Hay que atacar! ¡Pongan el hombro! ¡Corto! ¡Viene hacia nosotros! ¡Atenerse! ¡Venga, vamos! ¡Vienen jeeps alemanes! ¡Ya! ¡Se aproximan por el norte! ¡Vale! ¡Ya lo dejo! ¡Quieta! ¡Está impotido! ¡Putzikín listo! ¡No se aceran! ¡No se queden rezagados! ¡No hay que foar! ¡Por aquí! ¡Voy! ¡Granada va! ¡Hay heridos ahí fuera! ¡Ponedlos a cubierto! ¡Daniel, sácalos de allí! ¡Yo te cubro! ¡Granada al canto! ¡Granada al canto! ¡Humbo va! ¡No puedo moverme! ¡Ayuda! ¡Contacto a las once! ¡Estoy sin munición! ¡No puedo andar! ¡Acercan por el este! ¡Todo se ha cubierto! ¡Aparen el final! ¡No me da la boca! ¡La bandería enemiga! ¡Totalmente naciendo! ¡Venga, vamos! ¡Le he dado! ¡Lanzacohetes! ¡Tienen enemigos! ¡Los tengo! ¡Daniels, súbete a Semioruga! ¡Vienen por el sur! ¡Daniels, señaliza para morteros! ¡Lo tengo listo! ¡Tenemos vía libre! ¡Vale, Daniels! ¡Tú toma la puerta! ¡Vale! ¡Vamos a la puerta de la iglesia! ¡Necesito el botiquín! ¡Voy a la iglesia conmigo! ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar Los Kartoffel dejaron suministros ¡Reabasteceos antes de ir a la torre! ¡Eh, Sus! ¿Por qué los judíos no van a la iglesia? ¡Mierda! ¡Ametralladora en el primer piso! ¡A cubierto! ¡Uno! ¡Kartoffel! ¡Primer piso! ¡Aciéndolo! ¡Granada lanzada! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo y flanqueadlo! ¡Ah! ¡Déven! ¡Ametralladora en el primer piso! ¡Ametralladora en el primer piso! ¡Seguid presionando! ¡Hay que tomar la iglesia! ¡No paréis! ¡Vale, despejado! ¡Iglesia es nuestra! ¡Daniels, observa esos cañones! ¡Voy a la puerta! ¡Los alemanes derriban los gafas! ¡Susman a hielo! ¡Destruid los cañones! ¡Sí, sargento! ¡Daniels Styles, apoyaréis desde la torre conmigo! ¡Por suerte estás ahí arriba! ¡Sin agobios! ¡Tranquilo, yo te cubro! ¡Más te vale! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Por las escaleras! ¡Por la escalera! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¿A qué asimil? ¡Léjate de la ventana! ¡Vamos, sube aquí! ¡Atención a Susman! ¡Prepárate! ¡Vale, se mueven! ¡Quiero fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al coche ardiendo! ¡Mantened la concentración! ¡Acaba con los que están bloqueando a Susman! ¡Enemigos junto al coche en llamas! ¡Enemigos, primer piso! ¡Daniel! ¡Los francotiradores! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quitéis ojo! ¡Han llegado hasta el antiaéreo! ¡Acaba con el resto! ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Lo tiene! ¡Dos más! ¡Respira! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Despeja el camino! ¡Semiorugas entrando en la plaza! ¡Han atrapado a los nuestros a por sus torretas! ¡Vamos! ¡Atención a Susman! ¡Se están acercando los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡No pueden tomar una posición elevada! ¡El último! ¡Casi! ¡Buen disparo! ¡Daniels Cartofel al final de la calle! ¡Blanco! ¡Les están disparando por la espalda! ¡Se mioruga por su espalda! ¡Los están rodeando! ¡¿Qué diablos era eso?! ¡Debe de ser Turner! ¡Adelante! ¡Cubridlo para que puedan dar apoyo a Susman! ¡Susman! ¡Susman ha eliminado el segundo! ¡A por último antiaéreo y consolaremos los cielos! ¡Cañones y cañones de aire se están buscando! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Daniels! ¡Te tengo! ¡Aguantad! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidados en medio! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡No! ¡Ah! ¡Está creyendo! ¡Ah! ¡Vamos, el trasero! ¡Mierda! ¡Vamos, anda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Tú me ves a alas, soldado? ¡No, sargento! ¡Eso es porque no soy tu puta edamadrina! ¡Joder! ¡Acabo de perder dos hombres! ¡Debemos recomponernos y destruir los cañones! ¡Vamos! ¡No veo a Schussmann! ¡Maldita sea! Estaban juntos antes de que se viniera abajo. Lo mejor ahora es mantener la posición. ¡Alemanes al frente! ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Están abandonando la protección! ¡Repárate! ¡Defended la posición! ¡Pilla! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Pistolad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Vamos a ser! 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 ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Kartoffel al descubierto! ¡Los Kartoffel tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Enemigo localizado! ¡Vamos! ¡Al sureste! ¡Se cañó por el liderazado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me lo he cargando! ¡Vienen por el suroeste! ¡Enemigo localizado! ¡En la izquierda! ¡Sí, sargento! ¡Fritz detectado! ¡Sí! ¡Lo sí se hace! ¡Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47! ¡Daniel! ¡Lanza humo rojo ahí fuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Le he dado! ¡Justo delante! ¡Están al descubierto! ¡Eh, granjero! ¡Van a bombardear nuestra posición si no marcas el objetivo! ¡Están intentando maniobrar! ¡Humo va! ¡Tropas enemigas! ¡Contenedlos hasta que lleguen los P-47! ¡Fritz detectados! ¡Defended la posición! ¡Ya llegan los P-47! ¡Enemigos a los puertos! ¡En este caso! ¡Los de bandera están! ¡Algo lo van a arrasar! ¡No! ¡Sussman! ¡Lo conseguí! ¡Buen trabajo! ¡Os habéis esforzado al máximo! ¡Esos cretinos han huido! ¡A eso los llamo yo un buen servicio! ¡Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento! ¡Tal vez se equivocó con ellos! ¡Me la habéis jugado, chicos! ¡He sido demasiado blando! ¡Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad! Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata, se quejaría del brillo Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida Por eso debemos diseñar una jugada maestra Sí, cuenta conmigo Capturamos, Marigny Los alemanes se retiran a medida que avanzamos Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson Tendremos que emplearnos a fondo, supongo